La familia de los tres jóvenes asesinados en Sucre están a la expectativa del avance de las investigaciones que involucran a un coronel, quien se encuentra con nuestro ojo de la noche. Salud, nueva pausa y al regresar a esta primera edición, les vamos a contar. 7 de la mañana, 30 minutos, esta es una muy buena noticia para la región Caribe. Barranquilla sigue consolidándose como una de las ciudades donde más crece la visita de turistas internacionales. Según las autoridades, la Puerta de Oro registra cifras históricas.